Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Mario Party de la 64 y seguimos en el motor de Luigi Turno 5 Y soy Luigi, ¿cierto? Y soy un manco, ¿cierto? Vaya dos Creo que necesitaba llegar al... A las puertas, ¿cierto? ¿Sí? Ahorita saco un 10 en la siguiente, van a ver ¿Por qué no me sirve para nada? Eh, ¿cómo vamos dinero por aquí? 9, bueno, ya me van a pasar el rastrillo por acá Uy, déjame, soy Luigi Ven, ven porque Luigi tiene trauma con los fantasmas Me roban el dinero Yo quiero Si, Mario te quiero La gatija me la pasa a pagar, literalmente Quita las balosas, al fin sale este juego Aunque no me gusta mucho este juego Porque soy malísimo No me ha salido Entonces hay que simplemente hacer Este dibujito que está aquí Pero bueno Manejar esto es Una cosa frustrante Vamos, vamos, que casi ganamos Listo, vale Derrotados ¿En serio? ¿Tres, por favor? ¿Tres, por favor? Vamos Es que, devuelve mi dinero ¿Tres, por favor? Y también, ¡sí, por favor! ¿No? Me has quedado ¿No? No, 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 no Bueno, pues vi que siga hacia adelante y... no me iría atrás. Acompáñame en mi dolor, Mario. ¡Oh, no! ¡Buah, yo te vi! Está bien, así sueldo. ¡Bolas de choque! ¡Uh, mira! Segunda vez que sale este. ¡No me maten! ¡Va a la tija! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué puede eso? ¡Vale, saco a favor de volación! Los tres se mintiaban a mí. ¡Qué violencia! ¡Mario, no sé qué gana Yoshi! A ver, pero me hicieron la gana del bucaque, ¿no? Todos lo vieron. ¡Mario, no hombre, no hombre! ¡La venganza de Yoshi! Se confabularon a él. ¡Réferee, por favor! ¿Qué fue eso? Me hicieron un triple pelotazo. Me hicieron un triple pelotazo. Bueno, yo estoy en mi mundo. Me hicieron un triple pelotazo. Oye, que le pase la alija a Yoshi, por favor. Va a llegar a 50 y no me gusta ese número. Bueno, Mario me acompaña en Narnia. Y Mario como le va. De hecho, el loco se va para la estrella. Pero, él no contaba con la astucia de Bowser. Esperándole la esquina. Cuide el mano para ti. Pez número 28. Luigi Skater ataca. ¿Estás listo? ¡Vamos! El Woody Hawk. Dale. Yoshi, si te caes, mejor. Ah, vamos. X2 ¡Quizito! ¡No! 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 la tina aunque con cinco llegan o no está tres hay que detengar vamos más lento, desgraciado Wario, me dio el dado del teleport bueno Wario, prepárate para el mejor invento de tu vida haces dinero gratis pero me cuesta veinte no me das a ser una moneda el mejor negocio de la vida bueno Wario, sigue tu camino largo Wario, ¿qué tengo que dar para que robes a Josh? oh, te encajas otra vez bueno, creo que ya salieron todos a excepción de algunos de dos por dos el de bomba en sexto no ha salido sí, sí, nunca ha salido voy, voy, voy ay, esta quinta acabo josh me da miedo por favor, manténgalo me da 2 TP y me dan la mota de esto está la puerta que quiero pero me quedan cinco pasos y justamente me quedo ahí clavado en cinco pasos así que, vámonos por aquí como me da un ataque yo ya me da un ataque bueno, solo me da un ataque dejé que Ether ya se pongan a esta y en la siguiente se volten lo haremos en la siguiente paso Bueno, casi le di más tregua a este Pero, bueno No, Yoshi, detente No seas maluco Y le llegó justo Ay, no Es poquecito que me voy a despedir Y me estrella en este instante Ah, no, me robó moneda Qué tipo tan majo Te quiero Toma, toma Te puedo dar 20, si quieres Bueno, toma, un y vas bien No está mal hijo, por pendejo Toma Toma No tenés sangre, fija Ser un sanguinario, asecito Puede ser buena gente Bueno, Mario, está en su bucle infinito Bueno, no le está yendo tan mal tampoco Torres balanceantes Nadie ha ganado el limbo Bueno Mario, tú eres experto Plataformero Debería ser fácil para ti Ese saquito Tiene tu nombre O el abismo tiene tu nombre Qué pena Mario Qué mal que seas mi hermano Aquí no hay más nadie para robarse eso Son unas sanguijuelas Llegan de Bowser Tengo que pasar por ahí también para capiaje Uy, este está llegando al limite Bueno, esto me ayuda un poquito Y más si vamos en su contra El problema es batalla de remos Batalla de remos, carajo Y lo desnudo Le quito hasta los pantalones No, este me cuesta más Aunque es un blanco fácil Pero igual Alguien le di algo Bueno, ni siquiera lo moví Venga, Yoshi, chócala Jajaja Vaya Tiro en la barriga le dio Bueno, dejamos un poquito a Wario Pero Yoshi tiene mucho Y eso me preocupa Bueno, qué pasa con los dados Lo mejor Vamos a� Ay, no ¿Por qué? Ay, el Черno ha sido cruel Ahora sí tenía que ser Ay, dios mío esto no suena divertido yochi mario y bueno, usted arrebe su pego salve lo compro así bueno, no sé cuánto tiene mario la verdad ni también porque ahora los dos tienen para robarme es un problema ajá, te quedaste afuera el turno vamos, que yo estoy aquí hablando el turno 10 y yo aquí hablando así que toca parar, ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal, que lo pasen bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego